Virtud Fanfarria, destacadísima llegó a este remate, sólida, de muy lindo tipo, con buena musculatura, buenos movimientos. Ella es una hija de mano a mano de la Reconquista, caballo renombrado en este catálogo, que combina la sangre del BT delantero con el impulso de Paipaso. Y su madre, la brava delantera, es una hija de Jabuel Candidato, que combina el BT Martini y la BT Japonesa, sobre la sangre del Jabuel Cardenal y la patrón Chico Bellaca que va al Tatatá. Ella está preñada de feitizo cabalera y la recomendamos mucho por su morfología y por su función.